Hola a todos, mi nombre es Virginia Tornese, soy endocrinóloga infantil y en esta ocasión vamos a hablar sobre la baja talla en la edad pediátrica. La talla baja es un motivo habitual de preocupación para padres y pediatras y es el principal motivo de consulta al endocrinólogo infantil. Sin embargo, la mayoría de los niños que consultan por este motivo son niños sanos cuyo hipocrecimiento resulta de una variante normal de la talla y el ritmo madurativo. El crecimiento es el patrón de salud por excelencia, por lo cual cualquier situación que genere enfermedad puede producir alteraciones del mismo. Inclusive la baja talla muchas veces es la única manifestación de una patología de base. Vamos a definir a la baja talla como aquella que se sitúa por debajo de dos desvíos estándar para sexo, edad y población de referencia. En la práctica diaria vamos a hablar de baja talla cuando la misma se sitúa por debajo del percentilo 3 de las gráficas de crecimiento. En cuanto a la clasificación de la talla baja hay muchas maneras de dividirla. En este caso la hemos clasificado en variantes normales, trastornos primarios del crecimiento y retraso de crecimiento secundario. Dentro del grupo de trastornos primarios encontramos las displasias óseas, dentro del cual se incluye la acondroplasia, que representa una anomalía primaria del hueso y el cartílago y va a cursar con una baja talla disarmónica. Enfermedades metabólicas como la mucopolisacaridosis, anomalías genéticas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner y por último la restricción del crecimiento intrauterino o también llamado pequeño paralelaje estacional que hablaremos luego. Por otro lado dentro del retraso de crecimiento secundario encontramos alteraciones nutricionales ya sea por escasez de alimentos o secundario a patologías crónicas o a dietas restrictivas como puede ser por ejemplo en el caso de una anorexia nerviosa. También es importante que tengamos en cuenta que en nuestro país son frecuentes las parasitosis intestinales lo cual también contribuye a la malnutrición y el fracaso al crecimiento. En cuanto a las enfermedades crónicas tenemos que tener en cuenta que cualquier patología crónica si es lo suficientemente prolongada y grave puede provocar un hipocrecimiento. Dentro de este grupo de enfermedades tenemos por ejemplo la fibrosis quística, insuficiencia renal crónica, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Una vez que la patología de base mejore se va a producir un crecimiento de recuperación y el niño va a poder mejorar su tallo. Luego tenemos enfermedades endócrinas que hablaremos luego y por último la deprivación psicosocial que se produce en niños en situación de hostigamiento psicológico o deprivación afectiva y para el que no se encuentra otra explicación de su baja talla. En esta tabla pueden observar la frecuencia de las distintas etiologías que producen baja talla. Como pueden ver las variantes normales del crecimiento representan más del 60% de las bajas tallas. Seguido por los niños nacidos pequeños para la edad gestacional y el síndrome de Turner en las mujeres. Entonces, dentro de las variantes normales que son las más frecuentes vamos a encontrar la talla baja familiar y el retraso constitucional del desarrollo también llamado madurador lento. La talla baja familiar se va a caracterizar por antecedentes familiares de baja talla. Van a ser niños que crecen en un percentilo bajo pero con una velocidad de crecimiento normal. Su edad ósea va a estar acorde a la edad cronológica y la talla final va a ser baja pero dentro de su rango genético. El retraso constitucional del desarrollo va a presentar antecedentes familiares de retraso puberal. Una edad ósea que va a estar retrasada respecto a la edad cronológica. Y lo característico es que el desarrollo puberal va a iniciarse más tarde, luego de los 12 años en las niñas o de los 13 en los varones. Y la talla final en este caso va a ser acorde a la talla familiar. Entonces vamos a hablar de que un niño nació pequeño para la edad gestacional cuando su peso y longitud al nacer se encuentra al menos de dos desvíos estándar por debajo de la media para su edad gestacional. Es importante saber que estos niños un 80 al 90 por ciento van a experimentar un crecimiento de recuperación durante los dos primeros años de vida, alcanzando una talla dentro de las curvas normales de crecimiento. Desde el punto de vista etiológico tenemos que saber que una tercera parte se debe a factores fetales y las otras dos terceras partes a factores maternos y útero placentarios. Sin embargo, en el 40 por ciento de los casos no se conoce la causa que generó la restricción del crecimiento. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que estos niños tienen más riesgo de desarrollar otras anomalías hormonales como adrenarca prematura, obesidad y en la vida adulta tienen un riesgo incrementado de síndrome metabólico. Por esto es muy importante establecer hábitos de vida saludables desde la infancia temprana. Dentro de las alteraciones endócrinas vamos a hablar del déficit de hormona de crecimiento. Este representa el 1 al 2 por ciento de las causas de baja talla. El déficit puede ser aislado o múltiple, es decir, asociado a otras deficiencias hipofisarias. A su vez lo vamos a clasificar también en congénito o adquirido. En el caso del congénito ya en la etapa neonatal puede presentar hipoglucemia, colestasis y en el caso del varón, micropene o criptorquídeo. Estos niños nacen con una talla normal y luego los seis meses es cuando se genera la desaceleración del crecimiento. En cambio en el adquirido no vamos a encontrar estas manifestaciones sino que va a ser un niño que viene creciendo dentro de las curvas normales y luego empieza con la desaceleración del crecimiento. En este caso la baja talla va a ser armónica, lo característico es una velocidad de crecimiento que va a estar en lentecida y una edad ósea que va a estar retrasada respecto a la edad cronológica. En el caso del congénito y en los adquiridos de inicio temprano también podemos observar que estos niños presentan cara de muñeca, voz aguda, aumento de grasa abdominal, manos y pies pequeños. Dentro de los antecedentes que nos pueden orientar a pensar en un déficit de GH tenemos las malformaciones de línea media como la fisura labial del violoparatina, tener en cuenta si el niño recibió radioterapia craneal o tuvo algún tumor o infección del sistema nervioso central o un traumatismo encefalocraneal. A nivel del laboratorio vamos a encontrar valores de IGF-1 y BP-3 bajos y la respuesta de la hormona de crecimiento a los diferentes test de estímulo va a estar disminuida. Otra de las causas endócrinas que podemos encontrar son las alteraciones en la función del receptor de hormona de crecimiento también conocido como síndrome de LARO. Esto es extremadamente raro y se produce por mutaciones en el gen del receptor de la GH. Se transmite en forma autosómica recesiva, cursa con una insensibilidad total a la acción de la GH y como consecuencia presenta un retraso de crecimiento grave con el fenotipo característico como pueden observar en las imágenes. A nivel del laboratorio vamos a encontrar niveles elevados de hormona de crecimiento pero con un valor de IGF-1 bajo. A continuación tenemos el hipotiroidismo. El mismo puede ser congénito o adquirido. Hoy en día gracias al screening neonatal para hipotiroidismo congénito se puede diagnosticar el niño en la etapa asintomática e iniciar el tratamiento temprano evitando las secuelas a largo plazo. En cuanto al adquirido, su principal causa es la tiroiditis autoinmune y además de la baja talla se va a acompañar de piel seca, constipación, somnolencia, sobrepeso y en este caso el tratamiento va a ser con leotiroxina. Por otro lado tenemos el hipercortisolismo. Este en general es secundario a la administración crónica de corticoides exógeno y además de tener el retraso en el crecimiento va a presentar todos los signos y síntomas que acompañan al síndrome de Cushing como la obesidad centrípeta, hipertensión, hirsutismo, acné, entre otros. Bien, entonces, ahora ¿qué hacemos cuando el niño consulta por baja talla? Lo primero es hacer una historia clínica completa. Dentro de la misma tenemos que tener en cuenta los antecedentes perinatales para saber si el niño nació pequeño para su viaje estacional, si tiene alguna enfermedad crónica o intercurrente, si recibe alguna medicación en forma habitual, su patrón alimentario y su desarrollo psicomotor. En cuanto a los papás tenemos que consultar la edad del desarrollo plural de los padres para ver si hay antecedentes de madurador lento y también vamos a medir a los papás para poder calcular la talla medio parental. Asimismo es importante observar el fenotipo de los padres para ver si hay algún rasgo de ismorfias o desproporciones corporales. En cuanto al examen físico vamos a medir el peso, la longitud o la talla según la edad del niño, el perímetro cefálico y las proporciones corporales midiendo el atado sentado y la envergadura. Otro dato muy importante es calcular la velocidad de crecimiento que necesitamos un intervalo mínimo de seis meses entre las dos mediciones. Luego tenemos que evaluar si el estallido puberal es acorde a la edad cronológica para saber si hay signos de retraso puberal o de pubertad precoz. Luego a nivel abdominal, si hay hepatosprano o megalia, nos orientaremos a pensar en metabolopatía o enfermedad hepática. Si en cambio en un varón encontramos micropene o criptorquidia, vamos a pensar en un hipopituitarismo. Si el niño presenta un fondo de ojo con signos de hipertensión endocraniana o defectos del campo visual, entonces pensaremos en una patología del sistema nervioso central. Siempre es importante buscar si hay signos de dismorfias porque nos van a llevar a sospechar algunos síndromes. Como pueden observar en las imágenes, la primera niña tiene síndrome de Turner, el segundo es un varón con síndrome de Nuna, la tercera es una niña con síndrome de Silver Russell y la última es una niña con acondroplasia, en donde pueden observar cómo sus miembros son cortos. Respecto a los exámenes complementarios iniciales, vamos a solicitar hemograma para buscar si hay signos de anemia, de osinofilia, función renal, hepática, glucemia, proteínas totales y albúmina, el estado ácido base y loína completa para descartar acidosis tubular renal, anticuerpos para enfermedad celíaca, función tiroidea, IGF-1 y BP-3 como marcadores indirectos de la hormona de crecimiento, urocultivo y parasitológico de materia fecal. Además, vamos a pedir la edad ósea para ver su correlación con la edad cronológica. Frente a un paciente con baja talla, lo primero a analizar es si es una baja talla armónica o desarmónica. Si es armónica, tendremos que tener en cuenta si nació con un peso normal. Si fue así y tiene una velocidad de crecimiento normal con edad ósea normal y antecedentes familiares de talla baja, vamos a pensar en una talla baja familiar. Si en cambio la edad ósea está retrasada y existen antecedentes familiares de retraso puberal, pensaremos en un madurador lento. En cambio, si el niño nació con un peso normal pero actualmente presenta una velocidad de crecimiento disminuida y el peso actual es bajo, entonces tendremos que descartar cuadros de mala absorción o enfermedad sistémica. En cambio, si el peso es normal o elevado, tendremos que estudiar si no presenta déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo o hipercortisolismo. En cambio, si el niño nació con bajo peso y presenta signos de dismorfia, vamos a ir a buscar síndromes genéticos. Si no tiene signos de dismorfia, va a quedar catalogado como un niño pequeño para la edad gestacional. Si la baja talla es disarmónica, vamos a orientarnos a pensar en displasias óseas, raquitismo, mucopolisacaridosis. En cuanto a las opciones terapéuticas, tenemos que recordar que la talla baja no es una enfermedad, sino un síntoma. Entonces, dependiendo de la causa, va a ser el tratamiento. En cuanto a las variantes normales, lo importante es explicarle al niño y a sus padres sobre las expectativas de crecimiento y realizar un seguimiento clínico y ausológico. Si en realidad el paciente presenta una enfermedad crónica, entonces deberá realizar el tratamiento de su enfermedad de base. En cuanto al tratamiento con hormonas de crecimiento, en la Argentina está aprobado para cuatro patologías, como son el déficit de hormonas de crecimiento, el niño nacido pequeño para su edad gestacional, síndrome de Turner e insuficiencia renal crónica. Como conclusión, podemos decir que la talla baja constituye un motivo de consulta frecuente en endocrinología pediátrica, que el crecimiento es el patrón de salud por excelencia, por lo cual, cualquier situación que genere enfermedad puede producir alteraciones del mismo. Y finalmente, que las causas más frecuentes de baja talla son las variantes normales de la talla. Muchas gracias.